Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Daniel López. Hay varios temas para conversar en el día de hoy. Parte de ello tiene que ver con el comienzo de este segundo semestre. Segundo cuatrimestre. Cuatrimestre. Bueno, está bien, que estemos de la carna. Arrancó educativamente y hablamos de cuatrimestre. Sí, Rodolfo, nosotros siempre con las mismas expectativas. Primero, saber que el primer cuatrimestre fue muy importante para nosotros. Por la cantidad de alumnos que hemos tenido, ¿no es cierto? Y después, bueno, por el trabajo que se van desarrollando con los distintos capacitadores, con los distintos instructores. Y cuando se termina la primera etapa de algún curso o algún módulo, uno va viendo los resultados porque la matrícula no se cae. Este año tenemos, si bien el primer trimestre o los primeros dos meses o tres meses, hubo algún tipo de caída, pero por otras distintas circunstancias. Por el tema de que la gente hoy consigue un trabajito no estable, pero sí por ahí una changuita o algo. Y ahí es cuando decide seguir con un oficio predeterminado que eligió para poder tener algo más, ¿no es cierto?, de conocimiento, o bien con su trabajo. Pero realmente este año superamos todas las expectativas y lo importante es que seguimos con todas esas ondas de crecimiento porque lo merece la gente, se lo merece y porque realmente las instituciones también merecen y las empresas que aquellas que están en calidad todavía de poder tener, es dar la posibilidad de trabajar a un trabajador que tenga la posibilidad de que esté capacitado y que pueda tener un trabajo que es lo más importante y es el fin que perseguimos. Y después, bueno, lo que sí vemos es que el otro día veía una nota grande con el tema este de los ex trabajadores metalúrgicos, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando y estamos trabajando muchísimo con los muchachos en los distintos cursos, inclusive hemos tenido contacto con la gente del municipio, del área de desarrollo local, porque estamos viendo distintas alternativas en cuanto a lo que son los oficios, electricidad, plomería, carpintería, gasista, y estamos viendo la posibilidad de hacer una cooperativa que trabaje y que tenga su lugar de participación en algo que los metalúrgicos siempre han tenido, que es el parque industrial, ¿no es cierto?, que es la actividad que ellos han desarrollado. ¿Cómo sería esto? Y sería que aquellos trabajadores que aprenden distintos oficios, de los cuales mencioné yo, podrían tener la posibilidad de trabajar con las empresas del parque industrial en forma individual, no que van a pertenecer a las empresas del parque, sino que van a tener su propia cooperativa, porque siempre en las empresas hay que arreglar cable, hay un problema de gas, hay un problema de plomería o carpintería. Entonces estamos trabajando en la figura esa para que los mismos trabajadores tengan la posibilidad y aquellos también van a tener la posibilidad de trabajar, porque en los oficios falta gente todavía, porque si ustedes llaman a un gasista y les va a decir, tengo trabajo y dentro de 10 días, 15 días, demoran, ¿no es cierto? Entonces en eso hay trabajo, todavía hay trabajo y hay que aprovecharlo. Y bueno, fuertemente se está trabajando en eso para que estos trabajadores, la realidad es que no los atrape y bueno, después llega la depresión porque no se encuentra trabajo. Es un presente muy complicado y en ese presente complicado hay que tratar de buscar la mayor diversidad de lo que hay como para que ellos tengan expectativas a futuro. Aportar herramientas para un momento. Exactamente, Rodolfo, aportar herramientas como para... Bueno, y hablando de herramientas, nosotros lo que hemos hecho una nota también a través de la consultora que nos contrató para poder capacitar a los trabajadores para la empresa, la multinacional Renault, donde se le pide un montón de herramientas para que puedan tener también y no puedan gastar los trabajadores, ¿no es cierto? Como sea el grupo de electricidad, ellos han pedido un kit en lo posible, si Renault se los podría donar, ¿no es cierto? Para que puedan tener su primera herramienta para trabajar. Porque ya están haciendo trabajos, ya empezaron a tener trabajos individuales. Y eso es muy positivo porque llevan tres meses de curso, pero el mismo docente les ha dado trabajo que él tenía, se los ha pasado a los trabajadores. O sea, es complicada la situación de ellos, muy complicada, pero también es cierto que se están trabajando con algunas herramientas como para darle a ellos en el futuro la tranquilidad de que no todo está perdido. Porque acá lo que hay que poner de manifiesto después del golpe grande que han tenido con respecto de quedarse sin trabajo, es de alentarlos y poner todas las herramientas en la mesa para ver, porque Tandil, si hay algo que tiene todavía, es trabajo en lo que es la parte de la construcción. Por ahí las empresas no están dando trabajo por esta crisis que estamos viviendo. Pero sí en todo lo que es construcción no se ha caído. Entonces, pongamos la mirada ahí como para que ellos también puedan tener la alternativa de trabajo allá. Está Daniel con nosotros charlando, bueno, la situación actual, el segundo curso para el segundo cuatrimestre del centro de promoción laboral, porque hay algunos que continúan y otros por allí que van comenzando. Tenemos un curso muy interesante que es el curso despostador para aquellos que realmente trabajan en las carnicerías o los que quieren trabajar. Es un curso que nunca se ha dado en Tandil, despostador. Sí, curso de pastas, ¿no es cierto?, con Claudio Hermida, que hoy está dando clases allá en Garday, también un curso de pastas, bueno, se reinicia acá en Tandil. Conserva de frutas y hortalizas. Carpintería, la segunda etapa que empieza. Sistema de tratamientos de agua, que esto es plomería y todos los tratamientos nuevos que se vienen con respecto a este oficio. Inglés para hotelería y alfajores artesanales. Estamos viendo dos o tres cursos más, distintas alternativas, como para poder ver qué podemos llegar a dar para aquellos trabajadores que están permanentemente bien en gente, anotarse y pidiendo cursos nuevos, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso es un poco la segunda etapa. Estamos viendo también que el Ministerio de Trabajo nos puede acceder algunas horas, el Ministerio de Trabajo nació a través de Gonzalo Santa Marina, para poder desarrollar distintos programas, porque van atados a la mesa del COPE. Y en la mesa del COPE se distribuyen distintos proyectos como para poder canalizar y dar expectativa de vida, no solo a los chicos que van al secundario, sino a la gente que no tiene trabajo. Correcto. Vamos a seguir charlando después de la pausa con Daniel López. Hablaremos del logro, ya estuvimos viendo acá algunas imágenes. Que hacen todo casero, están... Sí, están desarrollando. Sí. Por eso decía, sí lo es muy bien. Y para esto, sí. Sí, para el ferido, para estos días que vienen. Esperemos que el día nos acompañe. Que yo creo que sí. Por ahí, Rodolfo. Un saludo y abrazo a mi amigo Daniel López, un grande de verdad. Dice Rubén por aquí, también algún otro mensaje por aquí. Buen día, un saludo para mi amigo Daniel López. Soy Marisa Cuadra. Ah, Marisa, un saludo a Marisa. Varios mensajes. ¿Tiene algo más por ahí? Eh, no, no, porque hay algún mensaje de audio que no lo podemos escuchar. Nos piden precisamente si podemos pasar la dirección y los horarios de inscripción en el Centro de Información Laboral 403. La dirección es Garibaldi 1583, Casi Moreno. Garibaldi y Casi Moreno. Y el teléfono es 44-494-82. 44-494-82. Estamos de lunes a viernes. Los lunes estamos de las 8 hasta las 21 horas de corrido. Martes, miércoles, jueves de 8 a 12 y de 18 a 21. Y el viernes también de corrido de 8 a 21 horas. Bien, por favor preguntarle a Daniel cuándo comienza el curso de ropa informal y deportiva, dice por aquí Mónica. En agosto. En agosto. Sí, señor. Bien, bueno. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos previstos aquí con Daniel López. En este caso, consultar un poco acerca de lo que tiene que ver con el foro de construcción sustentable, foro que preside y que viene trabajando mucho últimamente, tratando de lograr cosas realmente importantes. Sí, es una herramienta más que importante lo del foro, que nosotros estamos reuniéndonos en la Cámara Empresaria, donde la misma Cámara también participa, con todos los colegios de arquitectos, ¿no es cierto? Arquitectos, técnicos, ingenieros, más el Centro de Formación Profesional, más el Ministerio de Trabajo Nación, el INTI, el INTA. Bueno, venimos de un evento hermoso, maravilloso, que se dio en el Centro Cultural Universitario hace 15 días atrás, donde fue todo el tema de lo que es cómo evoluciona la madera y cómo se pueden hacer distintos tipos de viviendas en madera, con la calidad que corresponde y el trabajo que corresponde y la capacitación también que corresponda para hacer este tipo de vivienda, donde tienen sus ventajas, ¿no es cierto? Con respeto a la vivienda tradicional, que es el tema del tiempo y el tema del costo. Bueno, en eso estamos trabajando también con respeto al tema del código de edificación, que era algo que se necesitaba, que se necesita para ver... Pero el tema de la eclación térmica, digamos, cómo ahorra energía... No, no, el tema de la eclación térmica es terrible, cómo se ahorra energía, y bueno, eso es otra de las cosas que realmente va articulado también con los cursos de energía sustentable que nosotros tenemos. Así que, bueno, todo esto en beneficio pensando de cara al Bicentenario de la ciudad de Tandil, que hoy es lo que tenemos que tratar de enfocar la política, orientarla a qué Tandil queremos posteriormente cuando ya llegamos al Bicentenario, ¿no es cierto? Porque realmente la realidad, la tecnología avanza, y las realidades también necesitan de que nos pongamos todos la ropa del laburante para ver realmente cómo le damos respuesta a la gente, que ese es el factor fundamental, porque acá la gente, bueno, obviamente que con esta crisis, en vez de crecer en crisis, te quedás y bajás un poquito el escalón de tu situación económica. Entonces, hay que buscar las alternativas, el tema político se tendrán que enfocar en eso, yo no he visto todavía, a lo mejor por ignorancia, lo que está pasando en Buenos Aires y lo que dijeron hace un ratito ustedes con respecto al tema de los grandes fríos que están viniendo y eso, no sé si se estarán reuniendo con respecto al tema de alguna mesa solidaria y eso para dar respuesta en distintos barrios, que hay muchas criaturas que están pasando muchas necesidades con respecto a los fríos, porque no se olviden que la mayoría de los barrios periféricos, esos no tienen por lo menos gas y si lo tienen no pueden gastar, porque es una situación realmente triste, entonces me parece que se falta una mesa de concertación social en Tandil, rápidamente para albergar a mucha gente que necesita calor, que necesita comer, fortalecerse, porque son situaciones complicadas. Pero bueno, lo importante es que desde el foro estamos trabajando para ver y tener una ciudad con una calidad sustentable de acuerdo a los tiempos que se ve. Y después con el tema del locro, para no robarle más tiempo chicos, ya les agradecemos porque como centro para nosotros es importante este evento. Este es el evento del Centro de Formación Profesional, donde acá el 9 de julio para nosotros es la fecha especial. ¿Por qué? Porque ponemos una batería de acciones más que importante. Nosotros empezamos a trabajar desde el sábado, ya ustedes no sé si vieron fotos, haciéndolos toda la parte de chorizo y todo eso, los chacinados, los embutidos, para el 9 de julio. Ya están elaborándolos y realmente ahí está Luján con todas sus alumnas, realmente espectacular. Bueno, ahí se ve la calidad del locro. Entonces el día domingo ya se va a ir viendo todo lo que es patita de chancho, este cuerito, toda la carne, todo eso para que sea un locro contundente, un locro que realmente la gente pueda disfrutar. Y lo pusimos... ¿Cuántos locros habrá en el candil que sea todo de elaboración propia? Que los chacinados sean... Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. Pero todo el resto... En cualquier momento. En cualquier momento también... Sí, de verdad. Pero todo el resto lo hacen los alumnos del Centro de Formación Laboral. Exactamente, Claudio. Esa es, por lo menos para nosotros, el orgullo más grande que tenemos. Que cuando llega el momento vos decís que va a estar la cocina de campaña donada por el Ejército para este evento, donde colaboramos nosotros con esa cocina, porque de las tres que había, las tres estaban rotas. Sí, señor. Y la misma gente de la cooperadora puso dinero para poder arreglar, porque siempre nos aprestan. Así que la vamos a hacer de butá totalmente nueva a esa cocina que se arregló. Va a estar esa cocina más tres, porque se van a hacer unas 600 porciones. Y por el precio que tiene, vemos la demanda que ha pasado todos estos días, cuando ustedes empezaron a anunciarlo, y la gente llama, llama pidiendo que le reserven el locro. O sea que va a ser una jornada muy linda. Va a haber ventas de tortas fritas hechas y elaboradas ahí mismo. Ahí va a estar nuestro instructor Claudio Hormida con sus alumnos haciendo las mismas tortas fritas. A partir de las nueve de la mañana y a 50 pesos la docena. ¿Aquellos se quieren ir a comprarlo? Para ti. Por eso, por eso. ¿A partir de aquí ahora están? Los chicos de las tortas fritas de las nueve. Nosotros estamos a las ocho porque ya empezamos a cocinarlo. ¿Todo esto es en la esquina de...? En La Placita. En Garibaldi y Moreno. Exactamente, Rodolfo. El locro es de alguna manera el convocante, pero hay un montón de... Sí. Exactamente. Exactamente. De eso voy a decir. Cortes de pelo realizados por el grupo de peluquería totalmente gratuitos. Para aquellos... Por eso te digo que esta es una jornada totalmente solidaria. Más no podemos pedir porque realmente... Pero el orgullo nuestro es poder decir que le estamos dando algo a la gente. Y más en estos tiempos. Y después, bueno, el curso de manicura que van a estar ahí atendiendo, mejorando las manos. Aquellos si quieren ir a hacer un tratamiento ahí, a pintarse, qué sé yo. Miramos. Exactamente. Si no necesitamos alguna limadita, alguna cosa de esas. Endurecimiento de uñas. Exactamente. Así que... A ver lo de cutículas. También, exactamente. Bueno, no de la política. Sí, muy bien, me parece bárbaro. Todo es posible en la vida, así que no hay problema. Les digo, para nosotros es una jornada excepcional porque realmente valorizamos todo el trabajo que hacen los docentes, más los alumnos, que es importante, son ellos los que realmente también tienen parte de esta organización. Y, bueno, los esperamos, aquellos que quieran compartir con nosotros, esperemos que el tiempo nos ayude. Lo único, el frío, que no podemos zafar. Porque, pero si no hay tiempo de lujo. No, seguramente, seguramente. Ese día, recuerden que si van ese día, sale 150 porque no queremos reclamar. Sí, pero yo lo escuché a 100 pesos. Pero estamos diciendo que es hasta el viernes los 100 pesos. La promoción es hasta el viernes. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿no es cierto? Hasta las 22 horas. Después, sábado, domingo y lunes es a 150 pesos. Nosotros queremos asegurarnos cuántas porciones van a ser reservadas a 100. Ya sabemos que el día 150 se van a vender mínimo 200 porciones ahí. Así que los esperamos a todos porque realmente es una buena oportunidad para que puedan comprar un buen locro, como dijeron los chicos acá, y puedan compartirlo en familia. Correcto. Y también destaco lo que decía Daniel en el sentido que los alumnos son los protagonistas. Exactamente. Digamos que, de alguna manera, lo que hacen es demostrar allí todo el conocimiento y a la vez incorporar conocimiento mientras van a realizar esta tarea. Ninguna duda porque van a estar los mismos alumnos también del curso de comunicación radial, con los instructores que están presentes acá. Haciendo televisión. Exactamente. Exactamente. Que no es poca cosa para ellos. Hay que estar atentos a la fanpage, la página del Centro de Formación Laboral 403. Perfecto. Ahí se va a ver toda la actividad. Ahí se va a poder ver todo. Claro. Bueno, eso para nosotros también es algo valioso porque de pronto estamos viendo las imágenes que van a hacerlo ustedes mismos. Y bueno, es algo que realmente para nosotros nos pone contentos porque la gente puede ver todo el trabajo que se va a desarrollar. Sí, sí, ahí en la página. Exactamente. Que ha entrado todo. Muchas gracias, chicos. Daniel, gracias a vos. Gracias a ustedes. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Varios temas, pero bueno, el locro fundamental. El locro el próximo martes, entonces. Hasta mañana 100 pesos, pero tienen que ir ahí al Centro de Formación Laboral, entonces es Garibaldi casi casi Moreno, mano derecha, hasta mañana 100 pesos la partida. Garibaldi 1583, esa es la dirección y bueno, después si no el martes será justamente toda la actividad en esta plazoleta que está ubicada en Garibaldi y Moreno.